Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produjo salvado Y te hace daño que voy a buscar de verdad Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me gustas Y van llorando por el mundo entero